Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta nueva sección plenaria, pleno de carácter extraordinario y como primer punto del día, aprobación si procede del acta número 16, de 10 de julio de 2023. ¿Voto a favor? Como punto número 2, aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 3, sub 2, 2023, que ya vimos en la comisión informativa correspondiente. Y estamos hablando de altas en aplicación de gastos en relación a los intereses de operaciones de préstamos ICO de más de 62.000 euros. Y, como va en aplicación de gastos, tenemos internización y gastos jurídicos de urbanismo, gestión de residuos de construcciones y escombros, productos de acero y limpieza viaria, material técnico especial de limpieza viaria, suministro de repuestos de maquinaria y utilidades de jardines, intereses de demora, reintegro de subvenciones, intereses de demora y seguridad social, por la misma cantidad, evidentemente, de 62.000 euros. Tenemos los informes de intervención y jurídicos favorables. Por lo tanto, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? Nadie, pasamos a la votación directamente. ¿Usted quiere intervenir? No, que dice que… ¿Alguien tiene que decir algo al respecto, digo? ¿Algún portavoz de…? Sí, ¿no? Sí, vale, pues tiene la palabra… Me ha dicho que no. Ah, vale. ¿Vale? Ahí, pero ¿tiene algo que decir al respecto? Bueno, la verdad es que aquí hay que pagar, ¿no? Hay que pagar porque, bueno, es el abono de los intereses de las operaciones suscritas con el ICO debido a los fondos de ordenación que se pidieron en el 2022 y, si no pagamos, pues es peor para nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, es poco que decir. Así que, con el voto favorable de la intervención, pues votamos a favor, obviamente. Muchas gracias, señor portavoz. ¿Tiene la palabra la portavoz o el portavoz del Partido Socialista? La. La. Tiene mucha la palabra. Pues simplemente que estamos de acuerdo. ¿Tiene informe favorable y qué voto favorable del Partido Socialista? Muy bien, muchas gracias. Tiene la portavoz del Partido Municipal Popular. Solamente decir que, lógicamente, el impago de dichos intereses produciría la obligación de asumir nuevos intereses y que incluso paralizaría, pues, el envío de la patrisa, sin que nuestro voto, lógicamente, es a favor. Muchas gracias, señora portavoz. Pues, pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número tres. Hemos acordado previamente los portavoces de los distintos grupos municipales, pues, unificar el debate de estos dos puntos, aunque después tengamos una votación por separado del punto número tres y del punto número cuatro. Vamos a aprobar la posible aprobación de compatibilidad de actividad privada marginal con dedicación exclusiva del cargo de concejal con delegaciones, en este caso de don Salvador Valle Delgado y doña María José Muñoz Sánchez. Estamos hablando que la ley, pues, nos permite tener esta actividad marginal en relación, y en este caso se justifica, de profesionales liberales, pues, que han dejado un despacho de abogado, cada uno el suyo, y, pues, tienen ciertos expedientes todavía vivos, ciertos expedientes abiertos, que, si este pleno así lo veo oportuno, pues, puedan realizar esta actividad marginal para, en fin, como decía, pues, atender a los clientes en los últimos pasos de los procesos que tienen abiertos. Con fecha 10 de julio de 2023, para aclarar, doña María José Muñoz Sánchez, decía, hablaba de cuatro horas y media, pero al rechar algunas de las competencias, que esto fue uno de los debates que tuvimos en la comisión informativa pertinente, finalmente pasan ambos expedientes a cuatro horas semanales. Por lo tanto, lo aclaro aquí en este acto, que serían tan solo cuatro horas semanales, pues, las que tendrían que aprobar este pleno como actividad marginal, como decía, de estos dos profesionales de la abogacía, en este caso, de Salvador Valle, como miembro de la corporación municipal y delegado por parte del Partido Popular, y María José Muñoz por parte de Daipro. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Buenas tardes a todos y a todas. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, entendemos que esta propuesta que se hace desde el equipo de Gobierno cuenta con los informes favorables y se encuentra marcada dentro de la ley. Sin embargo, consideramos que no es ética, en el sentido de que si estos concejales o delegados y delegadas ya conocían de que iban a tener una serie de procesos abiertos y de casas abiertas que iban a imposibilitar su dedicación plena y exclusiva a las labores del delegado municipal en sus respectivas áreas, podrían haber solicitado una dedicación parcial, por ejemplo, al 75%, que le ayudara a compatibilizar este tipo de trabajo. Que es cierto que son simplemente cuatro y cuatro horas y medias a la semana, pero entendemos de que es algo que se podría haber pensado anteriormente, estudiado y, por supuesto, también en un signo de respeto hacia la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Daipro. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues, del informe que se presenta queda claro que no existe incompatibilidad ninguna, ¿no?, para el ejercicio de estas actividades privadas marginales, como usted muy bien ha dicho, cuatro horas, cuatro horas y media, que son lo que se solicitan, ¿no? Además, hay que tener en cuenta las delegaciones tan importantes que estos dos concejales llevan y que difícilmente podrían desarrollarse de una manera plena, tanto como queremos atender a los ciudadanos, que no les falte de nada atenderlos, que las delegaciones vayan bien. Entonces, difícilmente creemos que se podría desarrollar con una dedicación parcial, ¿no? Y, además, yo también creo que no es malo que haya un mínimo contacto con la profesión que venimos desarrollando o que vienen desarrollando con normalidad, ¿no? Porque sabemos que esto es una situación transitoria, pasajera, que dentro de cuatro años, dentro de ocho, pues, van a volver a su sitio, van a volver a su profesión. Pues, tampoco viene mal que haya un mínimo, un mínimo, como esas cuatro horas o esas cuatro horas y media demuestran, de contacto con la profesión para que en el momento en que vuelvan, que volverán, como todos hemos vuelto y todo el mundo vuelve, porque es así, es una situación de que ya sabemos cómo es, bueno, porque no hayan perdido toda la relación con la profesión, ¿no? Yo particularmente y mi grupo considera que está dentro perfectamente de la legalidad, que no hay que buscarle cuatro pies o tres pies al gato y, entonces, pues, votamos a favor como tiene que ser. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros, como Grupo Municipal Socialista, vamos un poco en la línea del compañero de Izquierda Unida. Nosotros entendemos que no hay ningún tipo de requisa legal en la cual no se pueda dar esta compatibilidad con esta actividad marginal, pero sí creemos que éticamente, pues, sería más correcto de que hubiesen ido a una dedicación parcial o que simplemente, pues, dejaran a otros compañeros de la profesión realizar estas labores profesionales. Usted, señor alcalde, ha explicado de que simplemente son expedientes que tienen abiertos. Nosotros leemos aquí que no son expedientes abiertos, sino que son orientaciones legales en materia exclusivamente hereditaria, con un total de cuatro horas y media o cuatro horas. O sea, entendemos que durante los cuatro años van a seguir asesorando y prestando asesoramiento en materia hereditaria. Vuelvo a decir que desde el Grupo Municipal Socialista no ponemos en duda la legalidad del procedimiento, puesto que no lo ponemos en duda. Hay un informe favorable de un técnico y, por lo tanto, lo aceptamos, pero que éticamente consideramos que hubiese sido más factible de que hubiesen ido a una dedicación parcial. Realmente, el portavoz de AIPRO lo ha explicado y lo ha definido él solo muy bien en su intervención. Son delegaciones muy importantes las que llevan los dos compañeros y esas delegaciones tan importantes, pues, requieren una dedicación exclusiva sin actividades marginales por medio. En el caso de que hubiese actividades marginales, pues, entendemos eso, de que se hubiesen ido a una dedicación parcial y hubiesen reducido un poco o bien su salario o bien su horario. Y en ese sentido, pues, estaríamos de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Pues bien, como dice el informe, no existe causa posible de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión de la abogacía y en el ámbito del derecho privado sucesorio, porque mis dos compañeros, lógicamente, van a llevar solamente asesoramiento exclusivamente hereditario, ¿vale? La actividad marginal privada no guarda relación ninguna con las delegaciones que llevan y, por tanto, no existe ni conflicto ni colisión con los intereses del ayuntamiento. La actividad marginal se realizará en horario de tarde, pero siempre, siempre prevalecerá, ¿vale?, cualquier actividad pública relacionada con las delegaciones que ellos llevan, los dos compañeros. De tal forma que, en ningún caso, la actividad marginal impedirá el ejercicio de las obligaciones inherentes a cada delegación que lleva cada uno. Pues, a modo de ejemplo, si se planifica, por ejemplo, una reunión o cualquier otra actividad en horario de tarde relacionada con alguna de las delegaciones, lógicamente, tendrán prioridad hacia su actividad marginal. La actividad marginal de asesoramiento en materia hereditaria como abogado nunca, lógicamente, se va a realizar ni de forma judicial, sino solamente de forma consensuada. Así que, nuestro voto es a favor. Muy bien. ¿Turno de réplica? No sé si tal vez no he entendido yo al principio, cuando hemos debatido los portavoces de los grupos, pero entendí que el voto se realizaría cuando los delegados estuvieran… Y así va a ser. Ahora estamos en el turno de debate. No. Terminemos el debate, saldrán de la sala cada uno en el punto que se vote y después sucesivamente el otro. Sí, no, lo digo porque se ha votado a favor y no sabía si ahora tenía que votar. No, no se ha votado. Se ha expuesto el voto en favor al Instituto Municipal Popular, pero no se ha llevado a cabo el voto. No sabía si tenía que votar ahora. Gracias. En respuesta un poco a la justificación que lanzan los portavoces de PP y Aipro, como bien ha indicado el compañero de Aipro, no existe ningún tipo de ilegalidad, es una actividad compatible. Pero volvemos a repetir, en la misma línea que los compañeros del PSOE, si estas delegaciones son tan importantes y, como bien dice, el significado y definición de exclusivo significa únicamente y reservado a una única cuestión. Por tanto, volvemos a entender que no es ético en ese sentido y que, por tanto, la orientación de nuestro voto es en contra. Muy bien. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Aipro. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Todo lo que ha explicado la portavoz del Partido Popular estamos completamente de acuerdo, porque lo hemos leído perfectamente en el informe. Vuelvo a repetir que nosotros no ponemos en duda la legalidad de este informe. El informe lo dice muy clarito, que la actividad marginal es compatible. Entendemos también que serán compatibles los horarios. Faltaría más que se tuvieran que hacer los dos en el mismo horario. Pero lo que sí que está claro es que, en la misma línea que iba el compañero de Izquierda Unida, lo que no consideramos es ético el hecho de que concejales con dedicación exclusiva se realicen su propia tarea en los despachos privados, puesto que todos los concejales anteriormente, cuando hemos tenido actividad o han tenido actividades en despacho o en otro tipo de actividad económica, pues han ido a las dedicaciones parciales. Y en ese sentido es por lo que nosotros valoramos un poquito desde el punto de vista de la ética. Y luego también, pues bueno, ya expusimos las comisiones informativas de cómo se iba a controlar este tipo de trabajo, que realmente es muy difícil de controlar las cuatro horas, las dedicaciones, los expedientes. Pero, vamos, que sobreentendemos que si el informe tal cual refleja o ha dado el punto de vista favorable, entendemos que legal es el procedimiento. Con lo cual, no hemos puesto en duda el procedimiento. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE Muchas gracias. Señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. SEÑORA PORTAVÓN. Gracias, señor alcalde. Me reitero lo mismo dicho anteriormente y que, lógicamente, ya sabemos que son de la dedicación completa a las delegaciones que llevan. Lógicamente, son delegaciones bastante importantes. Pienso que el día tiene 24 horas y ellos lo que le van a dedicar son cuatro horas a la semana. Así que, no hay ninguna imposibilidad de dedicación plena. Al contrario, ellos van a tener dedicación plena a las delegaciones que llevan, nada más. SEÑOR PORTAVÓN. Gracias, señora portavoz. Entonces, queda claro que este voto favorable –que será cuando votemos, tanto de ahí como del Partido Popular–, que nuestros vecinos entiendan y tengan claro que está en base en formes favorables, que todo lo que se hace se va a hacer en función a lo que la ley nos permite y a los informes previos recabados. Y, en cuanto al control que se puso de manifiesto por los otros partidos de las comisiones informativas, está de sobra claro que los delegados tienen funciones muy importantes, que no van a echar su jornada laboral, sino que van a alargar su jornada laboral por encima de lo que la ley dice y que luego quieren rechar de su tiempo libre, del tiempo de su familia, un tiempo prudencial al mantener el contacto con su actividad profesional típica. Y, en cuanto al control de la misma, nunca nadie ha puesto en legislatura anteriores en cuestión el tiempo que los delegados le han dedicado o no a sus respectivas competencias. Por lo tanto, no creo que esto sea un impedimento de la actividad marginal, insisto, en relación al control que puedan tener o no del trabajo que dediquen los distintos delegados municipales a las funciones que les corresponden como tal. Es una cuestión de juicio y es una cuestión de juicio que se podrá dirimir en función a los resultados que den o no como delegados municipales y no a que quieran quitarle tiempo privado a su vida y a sus familias para mantener el contacto con sus profesiones. Dicho esto, me gustaría que abandonase el pleno, en este caso, como punto número 3, Salvador Valle, para llevar a cabo la votación del punto que corresponde al interesado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Cuántas, cuántas? ¿Votos en contra? Pues, María José, pasamos al punto número 4 del orden del día. Habíamos pasado el debate conjunto. María José, sal, por favor, y le hizo salvo que entre. Pues, en cuanto al punto número 4, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Uno? ¿Y abstenciones? Pues, Salvador Valle, si no te importa, le dice a María José que vuelva. Pasamos al punto número 5 del orden del día. Aprobación del inicio de expediente de hermanamiento con el pueblo albano, Giro Castro. Como habíamos explicado en las comisiones informativas, esto, pues, viene de la petición que nos hace el mismo embajador de España en Albania para llevar a cabo este hermanamiento con el pueblo y establecer lazos de unión con este pueblo albano. Y entendemos, pues, en fin, que es algo positivo en relación a las relaciones económicas, sociales, culturales, turísticas, etcétera, que nos puedan favorecer y abrirnos, pues, al mundo fuera de nuestra frontera. Y, por lo tanto, nosotros lo traemos como punto del día para la posible aprobación por parte de esta corporación del inicio del expediente de hermanamiento. En este caso, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida creemos que este inicio del expediente puede ser algo favorable para nuestra ciudad, no solo por los lazos de unión que vamos a crear con otras ciudades europeas, sino también por el intercambio cultural, social y económico que existirán entre ambas ciudades. Esperamos así que desde este equipo de gobierno se insista en este tipo de relaciones, no solo con ciudades europeas, sino también con otro tipo de ciudades que a lo largo de la legislatura iremos presentando al equipo de gobierno, porque creemos que es importante fortalecer la unión de arcos con otros pueblos que se asimilan, no solo en el orden arquitectónico, como puede ser en este caso, gracias a la arquitectura otomana de origen musulmán de girocrata, sino que también por los lazos culturales enfocados en el ámbito de la escritura. Como hemos podido comprobar, existen incluso candidatos al Premio Nobel en Literatura y creo que puede ser algo bastante favorable. A estos votos, por tanto, será a favor. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Aipro. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, bueno, pues esta propuesta de la delegada de Turismo sobre el hermanamiento entre Arcos y Giro Cáster de Albania, pues la verdad es que nos parece estupendo, ¿no? Al parecer ha habido ya un primer contacto con la delegación de Turismo y el embajador español en Albania y, bueno, se salió esta posibilidad de hermanamiento entre las dos ciudades. Por lo visto, la fisonomía y determinados aspectos cultulares, muy parecidos entre ambas ciudades, pues han motivado este posible hermanamiento. Yo particularmente me he metido en Google, en Mac y he visto algunas fotos de este pueblo, pero yo me quedo con el nuestro. La verdad es que a mí me gusta mucho más Arcos de la Frontera. El otro tiene sus particularidades también, pero yo me quedo con el nuestro. Así que esperemos que sea enriquecedor para más ciudades y, por favor, de Aipro. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista, como no puede ser de otra forma, vamos a votar también a favor de este hermanamiento. Ya nosotros, en nuestra etapa de Gobierno, tuvimos contacto con este embajador de Albania en España y nos explicó el proyecto. Consideramos que todo lo que sea un revulsivo en materia cultural, económica y, bueno, de esta índole, pues es bueno para Arcos de la Frontera, es bueno para los ciudadanos y ciudadanas de Arcos de la Frontera. Y, por supuesto, que nosotros pues estamos a favor de este punto y este tipo de hermanamiento. Por lo tanto, voto favorable. Gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, el sentido que tiene el hermanamiento con Giro Cáster es la construcción, en verdad, de puentes económicos, sociales y culturales con el país de Albania. Es una oportunidad para abrir una ventana turística de arco hacia el mundo. Albania es un país con buenas características para entrar en un futuro próximo en la Unión Europea y estamos obligados, pues, a aprovechar esas oportunidades de expansión internacional, ¿vale? Y así, si es posible, próximamente comunitarios con aquellos países democráticos que quieran dar la mano, ¿vale?, con nosotros. Entonces, la cultura política de Arcos debe ser un plural y para ello vamos a establecer mecanismos de conexión con Giro Cáster para llevar la iniciativa económica y social, ¿vale?, de nuestro municipio más allá de la frontera de nuestro país. Por lo tanto, nuestro voto, ¿vale?, hermanamiento es favorable. Muchas gracias, señora portavoz. ¿Alguien quiere utilizar el turno de réplica? Pues, pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Como punto número seis, posibles urgencias. ¿Alguien tiene algo que decir? Vale. En cuanto a acción de cuenta, pues, tenemos aquí, tenéis vosotros un listado de los decretos que hemos firmado desde que tomamos posesión este nuevo equipo de Gobierno. Bueno, ¿vale?, tampoco tiene mayor injundia, a no ser que alguien quiera hacer hincapié en alguna cuestión, en cuestión de algún decreto en concreto, ¿vale?, porque tenéis el listado de todos los que son. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Aipro, Partido Socialista. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros ya hicimos hincapié cuando tuvimos el pleno de organización de que estábamos interesados en conocer el decreto por el cual se hizo la modificación de crédito de la partida 912-101, que es de retribuciones básicas de altos cargos y otras remuneraciones. Aquí, desde luego, no viene, porque vienen muchos decretos que vienen en blanco la nomenclatura, con lo cual, pues, seguimos sin tener constancia de qué es lo que llevaba ese decreto, o sea, de qué partidas son las que se han tocado o cómo se ha hecho esa modificación presupuestaria. Lo hemos pedido hoy por registro de entrada y nos gustaría, pues, bueno, hacer posible de que se nos conteste en el plazo que marca la ley de los cinco días. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues, no hay problema. Verás, el problema que está teniendo, que hay varios decretos que aparecen en blanco, es de la aplicación, que está fallando. Vale, entonces, la aplicación está fallando y no hay de otra de que están saliendo los decretos así en blanco. Pero, bueno, si la he solicitado por escrito, pues, se le dará traslado. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, señora portavoz. Indistintamente, pues, si está por escrito, se hará llegar al Grupo Municipal Socialista a la mayor brevedad posible, ¿vale? Sabéis que no tenemos votación en este punto. Por lo tanto, vamos a pasar al último punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bueno, como portavoz de Izquierda Unida, me gustaría comunicar a todos los concejales y concejalas que hemos presentado a través de registro un ruego hacia el equipo de gobierno y, en específico, también hacia el delegado de fiesta. Porque entendemos que un reclamo de la ciudadanía, y así nos lo han expuesto, es que durante las festividades, como puede ser la próxima Feria de San Miguel o las distintas veladas donde se utiliza pirotecnia, tanto los profesionales de atención temprana, como las familias que cuentan con niños y niñas con síndrome del espectro autista, e incluso desde aquellos lugares donde existe una gran concentración de personas mayores o animales domésticos, el uso de esta pirotecnia y su uso prolongado durante un tramo de tiempo bastante intenso en estas festividades, provoca un cierto malestar general, tanto en la población como en los animales. Por tanto, rogamos al equipo de gobierno y, en especial, al delegado de fiesta, el estudio de la sustitución de esta pirotecnia convencional por un tipo de pirotecnia fría, silenciosa, que no afecte a todos estos colectivos que ya hemos mencionado. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del partido. Yo, particularmente, estoy… estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el portavoz de Izquierda Unida. La verdad es que no se puede volver a producir lo que ocurrió en la última velada de María Auxiliadora. Eso, la verdad, fue tremendo. Entonces, a partir de ahí, esta situación me parece que tenemos que mejorarla, tenemos que erradicar para que no pasen tantas situaciones como se produjeron en ese momento. Así que, totalmente a favor de lo que dice el portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros, como Grupo Municipal Socialista, también estamos de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer o el ruego que acaba de poner sobre la mesa el compañero de Izquierda Unida. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo siempre y cuando sea posible el hacer esta pirotecnia fría. Y lo que sí que me gustaría resaltar es que, por supuesto, que no debería de ocurrir nunca lo que ha ocurrido no solamente en estos últimos cuatro ni ocho años, sino durante los doce, los dieciséis, los veintitantos, porque nunca se ha llevado la pirotecnia fría. Con lo cual, todos los que han sido delegados de festejo, bueno, se ha utilizado la pirotecnia que hasta ahora se ha venido utilizando. Por lo tanto, en todos los equipos de gobierno se ha ocurrido lo que ha ocurrido. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros, dado que nos ha tratado con nuestro equipo de gobierno, bueno, nuestro grupo municipal, vamos, me reservo la información para más adelante. Así que, bueno, creo que nuestro Grupo Municipal Popular tenemos claro que si se hace no va a ser con la cantidad de pirotecnia que se hizo en la velada de María Asfiliadora. Eso está claro. Muy bien, muchas gracias. Sabéis que, bueno, un ruego no da lugar a votación ni a debate. Tomaremos en cuenta la petición del Grupo Municipal Izquierda Unida, así también como el delegado de fiesta, ¿vale? Y tendremos en cuenta, pues, las nuevas técnicas que en dos meses hasta aquí han cambiado, al parecer. Y también aprovecho la locación para invitar a todos los corporativos y a los vecinos que nos escuchan, pues, a la semana cultural que vamos a tener en relación a la velada de las nieves. Y también en honor a nuestra patrona de Arcos de la Frontera, que hemos trabajado con muchísimo cariño y mimo para que nuestro pueblo la pueda disfrutar. Muchas gracias y tengan buenas tardes.